muy buenas a todos y estamos en persona 5 strikers y vamos a ver no me acuerdo de nada no sé cómo se juega este juego el cuadro no para atacar no va a ser divertido entonces vamos a ver prepárate de ver el escondite bla 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 sí uy yo iba a hacer nada igual vámonos es que iba a ir a la tienda de armas a buscar armas pero es que ahora no es así bueno no pasa nada usted qué dice señora dedicada a ver si se dedica a jugar con la vida de los demás creo que sus fans son carteras con patas así es me habéis dicho que los bosses son duros como muros así que ya veremos me da un poco de cosilla pero ni idea de lo que haces pero ten cuidado pues no se tenía que hacer algo más la verdad no tengo ni idea es que la verdad es que no me acuerdo de la mitad usar tienda vamos a ver vender primero vamos a ver todo vale esto muy bien objetos siempre y todo lo que sea curación de los todos directamente bien y esto es para manipulación y sueño que tengo alguno por ahí protectores llevo a este colega lleva a riu chi crea ya va llevo a macoto me habéis dicho que tengo que variar personajes también por cierto ya veremos pero se ve que sí que tengo que hacerlo y sofía claro que aquí dije tengo uno claro pero tengo con macoto comprar equipar muy bien y armas no habrá nada no 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 lo tengo todo con todos en serio sí fíjate el accesorio veamos con este sí que tengo algo que tengo más de vida con riu chi que tengo nada literalmente es que no sé de qué daño va a ser el boss ni nada de eso es que da mucho miedo produce el daño físico mira equipar a la riu chi digo aquí se los equipaos vale macoto más uno de más vale y sofía nada pues daño físico supongo de daño físico imagino que van todos a la verdad es que estoy un poco cagado porque de nuevo no recuerdo nada recuerdo muy pocas cosas registrado todos sí son horas de mayor que se ve que tenía una por ahí crear nuevas personas que me dices puedo hacer un guapo guapo que mira que guapo limo y veriz no puedo por qué no está nivel 15 me cago en su cubo y andras que hago este debía disparos y debía de hielo supongo que lo suyo es que vaya haciendo no aunque no me haga mucha gracia bueno se va a ponerte falta la cantidad y medio hombre alta probabilidad alta supongo que alta guay así lo tengo venga por hacer venga anda bien vale y podría hacer limo si saco a mi corpio que me lo saca automático lo cual está guay venga dale el aumento temporalmente el ataque de un aliado daño leve de viento viento no tengo nada venga viento seguro 150 yenes 150 me queda madre mía soy millonario no sé lo que estoy haciendo o sea esto va a salir mal pero bueno vale y mejorar que puedo mejorarse en un poquito un nivelito solo bueno me sirve supongo espíritu rebelde que hacía esto barra especial se llena más rápido eso me gusta y el resto pues como que no Jack o Lantern lo tengo que tiene fuego no estaría mal subirle mira puedo subirlo 3 nivelitos venga porque no no sé lo que estoy haciendo que más ole ladrón de almas absorbe peguer cuando se le infligen estar alterado a un enemigo bueno pixie podré subirle un nivel no vale pues ya está bien eh no no bueno da igual déjame salir eh muy bien pues vamos a la cárcel ir al destino ah vale ir directamente es que va a salir muy mal esto es que no me acuerdo ni de los controles o sea como va a salir lo acabaré cambiando en fácil o sea lo tengo más claro que pero bueno habéis dicho que es duro que los bosses son duros pero tela ah es verdad era el instituto que a ti hasta le hacían bullying no sé qué ¿te están dando nostalgia o qué? de casualidad pues no Motomami no si parece que la mancha acaban más bien la víctima parecía eh pero bueno no me pasa nada perdón no Vamos para adentro Entonces ahora estaremos dentro como tal, ¿no? Bajero Buah, es que me revientan en este juego, tío Yo te lo juro Soy malísimo ¿Qué le voy a hacer, oye? Habrá que admitirlo Hmm ¿Qué le voy a hacer, oye? ¿Qué le voy a hacer, oye? ¿En serio? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¡Estupendo! ¡Mala! ¡Mala gente! ¡Ay, Dios! ¡Qué es el cuadro para atacar, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ya, eh! ¡Qué mal rollo, tío! ¿Tan grandes? ¡Ay, mi madre! ¿Y este bicho? Es feo como un culo. ¡Pero feo como un culo! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ya no estamos en la habitación. No me gusta. ¡Geldas! Sí. No hay tiempo, venga. Están atentos. Sí, sí, sí. ¡Corre! ¡Oh, débil! No sé quién es débil, pero tú hazlo. Vale, no. El triángulo era para disparar. Sí. Vale, corre, 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 corre. Lo estoy dándole al de correr. No sé quién... No, aquí. Déjame tener aquí a mi colega. No. No. Eh... Ah, vale, no, no, no. Me equivoco. Es que estaba mirando y digo, tengo la barra especial porque brilla, ¿lo veis? Pero no, no la tengo. ¡Corre! Será mejor evitarlos. No, no, no te preocupes. Si intento evitar todo lo que puedo. ¡Ay, Dios! No quiero, eh. No quiero acercarme, tío. Quiero matar. Vale. Haz lo que tengas que hacer, pero a mí me olvidaba. Odio que me salgan los mensajitos de que tengo que hacer un ataque. Vale. Que no se alcance. Vale, sí, es que está como cargado. Lo cual no mola nada. Corre, 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 corre. ¡Ay, ay, ay! Es débil a fuego, eh. Yo tengo ahora mismo un bicho con fuego. ¿No? Sí. Tengo que revisarlo, ¿vale? Ahí está. ¡No, no, corre, 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 corre! Pero si estoy dándole a correr, ¡corre! A ver, ese enemigo... ¿El enemigo es débil a viento ahora? ¿Qué? ¿Qué dices? No. ¿Dónde está el bicho? No lo veo. No me gusta esto. ¡Apoyo moral! ¡Ole! Por cierto, me habéis dicho que eso de que... ¡Hostia, corre! Eso para lo que yo estaba ahorrando puntos, que se ve que no es para tanto, eh. Estás por ahí. Claro, si yo te he visto. ¡Ay, Dios, que viene! Va a ser complicado, ¿tú crees? ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Je, je, je! No me gusta esto. Lo paso muy mal. Vale. Lo bueno es que al disparar Automáticamente me apunta al grandote Entonces Aunque esté invisible ¿Veis? Lo estoy disparando, eh Entonces me viene bien Yo puedo seguir así todo el día No, 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 que viene Que viene, que viene, que viene ¿Dónde estás? Corre, huye Vale Puso un ataque de viento nuclear Ya, claro, claro, claro Voy Espérate, eh Espérate Tengo yo el mana como para ir gastando pana Que poco me dura el mana en este juego, por cierto Pero poquísimo, eh No, 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 no Dios Si es que Si es que lo sabía Ahora es débil el aviento Vale, vale, vale Pues hace el de viento Yo estoy muy feliz cuando veis aquí Puedo cargar y meterle un buen tiro Aunque no es débil, eh Pero bueno Bueno Ah, es verdad Vale, vale It's showtime Me había escuchado yo Por eso digo Bien Habuk O algo así ha dicho Bueno Es que es debilafogo Entonces algo le ha quitado Tiene un montón de vida Uy, uy, uy Corre, corre, corre No era esto lo que yo quería hacer Ya estamos Desapareciendo ¿Dónde estás? Dale, dale, dale Bien No, mal Pero bueno Eso es lo que yo quería hacer El fuego, pero a él Vale No puedo, eh Lo paso fatal Mira, le he dado Ay, 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 ay Que viene A ver, es un dos No, no, no Corre, corre, corre Eh, mira, una máscara Me habéis dicho que se consiguen Después del combate, eh O sea que no No pasa nada Vale Es débil a fuego Pues en ese sentido Yo puedo aprovechar Puedo meterle unos Kion aquí Yo creo que está el pavo en medio ¿No? O no Puede que no A ver Vale 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 Yo quería hacer el fuego, tío De vez en cuando me sale Creo que son cuatro veces el cuadrado Y una al triángulo Creo Deja de esconderte Copón Madre mía Qué gratuito ha sido eso Si, ¿es que alguien como tú Iba a gustarle a algún tío? Ay, Dios mío Eh, vale Venga, por ejemplo Para que no gasten mana en mí Si no es por otra cosa Vale Ahí está Eso quería hacer yo Uf Vale Ahí estamos ¡Olé! Algo le he dado Aunque solo sea una vez Pero bueno Vale Corre, 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 corre No quiero saber nada No, 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 no Vale Pam, pam, pam No, no, no Joder Vale, vale No No ha funcionado ahora Un, dos, tres Dale, dale Ahí estamos Bien Vale Un, dos, tres Ahí está Vale, es tres Es tres, no es cuatro Un, dos, tres Bueno Me lo he ganado, supongo Un, dos, tres Ahora Adiós Hombre, es que hacer las magias Sin gastar magia Es la leche Está por ahí, eh Que te he visto yo Vale Corre, 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 corre No puedo, eh Ostras Y este bicho es largo, eh Y supongo No lo sé Pero imagino que no será el boss final Ni mucho menos Porque vamos No es la tía esta La que no tenemos que pegar Un, dos, tres No sé Dónde está Vale Un, dos, tres Dos de vida Le he quitado Muy bien Vale No, no, no Vale, vale Le he hecho daño Vale Vale Un, dos, tres Vale Un, dos, tres Vale Si puedo hacerlo así Un, dos, tres Estoy muy cerca Estoy muy cerca Corre, corre, corre Vosotros podéis leer los diálogos Yo no Un, dos, tres Es que no me gusta este tipo de juegos Tío Que tengo que estar demasiado concentrado Un, dos No, no ¿Dónde vas? Un, dos, tres Vale Un, dos, tres Vale Seguimos, eh Un, dos, tres Un, dos, tres No estoy bailando, eh Lo prometo Solo estoy intentando jugar Un, dos, tres No, no, no Uy, uy, uy Vale Uy Yo estoy cerca ¿Dónde estás? Ahí estás Ahí estás Ahí estás Sal de una vez Un, dos, tres Ahí está ¡Olé! Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Salimos Un, dos, tres Ah, bueno Eso me sirve Qué complicado es todo Vale Un momento Un, dos, tres No, no te vayas Si estás por ahí Que te he visto Puñetero Sal de una vez Ya está Showtime Va El un, dos, tres Me funciona hasta tener Yo qué sé Un, dos, tres Eso sí que te quita Eso no te gusta mucho Un, dos, tres Vale Ahora puedo hacer de esto Bien Ataque guay Eso sí que te ha quitado Madre Lo que te ha quitado Un, dos, tres Espérate Un, dos ¡No! No te vayas A ver, ¿dónde estás? Estás por ahí No sé dónde Bueno, ahora no me está apuntando al grandote ¿Por qué? Ah, sí, es ese, ¿no? Joder, es que no veo una Vale No veo la animación del fuego No sé si es que soy yo Que estoy mi hijo Vale Un, dos, tres Corre, corre, corre Vale Corre, corre, cuidado No te puedo hacer esto, ya está Mónete de una vez Vale Madre de Dios ¿Cómo me cuesta? Vale El bicho súper feo Fuera Y esto es para entrar en la sala Te imagino Es un candado ¿Significa que ya no se ha el candado allí o qué? ¿What? Sí, se ha roto Mira, mira, mira Un, dos, tres Yo me quedo con el Un, dos, tres Voy, va Pues ya tienen forma de subir, ¿no? ¿Tiene pinta? Vale Me han dado cositas Y como media barra de vínculo Es verdad que raro, ¿no? Igual ella es una re No tiene sentido eso Sí, muchas además Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres muy bien madre ya veremos cómo sale esto un dos tres es que me ha hecho mucha gracia lo del un dos tres pero me estaba funcionando vamos a por ti ya pero cómo devolver los deseos a las víctimas y se está en el caso de la vida y se me o no que es un da y y y y y y y y y Sí, y ya ven a hacer el combate ya. Sí, y ya ven a hacer el combate ya. Sí, y ya ven a hacer el combate ya. Sí, y ya ven a hacer el combate ya. Sí, y ya ven a hacer el combate ya. Sí, 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 ya ven a hacer el combate ya.